De la Maya a la Z es presentado por PF Alimentos y Cerveza Escudo Y si conversamos algo de rock Comienza De la Maya a la Z con Amaya Forge en www.radioz.cl Oye, ¿me escucho como serio así? ¿O no? ¿Tengo un sonido especial? Eh, ¿tienes un sonido especial? ¿Cierto? Es que estoy allí, yo no estoy en la ducha, estoy en el jacuzzi En el jacuzzi Oye, como que fuese la cita Forge esto, ¿eh? Ah, ¿sí o no? Un poco más hot Sí, me gusta el spot Veo un hombre araña por ahí atrás Sí, mira, es que mira, aquí lo estoy tomando Aquí está el sector, mi hijo Hombre araña, Minions Y por allá el sector mina Sí Con el shampoos especializados y toda la cosa Y caché Oye, la lleva La lleva la pega en la ducha, ¿o no? ¿La lleva? Sí, con el nuevo trending topic La nueva tendencia ¿Qué haces tú en esa silla? ¿Por qué no estás en tu ducha? Explícamelo Aquí estamos en un nuevo de la malla a la Z para conversar algo de rock Yo dije, ¿sabes qué? Yo nunca puedo Yo mis pegas no las puedo hacer de la ducha No puedo tener un concierto de la ducha No puedo hacer teatro, ni televisión, ni nada de la ducha Entonces, ¿qué sí puedo hacer? De la malla a la Z De la jacuzzi, baby Pero te cuento algo Cuenta Me senté Y me senté muy cerca de la llave Y estaba mojado ¿Qué estáis con el traste mojado? Estoy con el poto mojado La churta Así que, vamos rapidito a hacer la presentación y todo Para poner el primer tema y poder sacarme los pantalones o algo Se va a resfriar la niña Se va a resfriar, además vengo saliendo una neumonita y Dios mío O me cambio de suelo Ya veremos Oye, antes de empezar a conversar Quiero saludar, como siempre, a Recetas del Abuelo PF Que nos acompaña ¿Cómo sería un buen picoteo aquí en el jacuzzi? Una copita de vino Me dicen que la copita de vino no, ¿ah? Porque a uno le baja la presión y no debiera Ya Pero entonces es un whiskycito Una cervecita Una cervecita Una cervecita escudo, por ejemplo Maravilloso, imagínate PF, una cervecita escudo Y obviamente con cuidadito así En un pisito al lado En la pantalla de Acer Con un laptop o un computador Para que tengan todo listo Todo a mano para empezar a hacer su trabajo Desde la ducha Hoy día vamos a estar conversando sobre los cambios ¿Por qué vamos a hablar de los cambios? Porque están sucediendo muchos cambios en mi vida Y entonces dije ya, bueno Hablemos de los cambios Y porque en realidad Todos estamos siempre sujetos a cambios ¿O no? ¿O nos aferramos a lo que ya conocemos Para no cambiar? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando Hoy día aquí En De la Valle a la Z Y arrancamos el primer tema Que se llama Obviamente Changes Y es de David Bowie ¿Estamos listos? ¿Taylor va a escucharlo? Cambios Cambios Me voy a cambiar los pantalones y vuelvo Hablando de cambios Ok ¡Gracias! 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 Oye, así, bueno, a propósito, a cambio, así nos ha cambiado la vida, gracias a esta pandemia, ahora se puede trabajar desde la ducha. Desde la ducha, está permitido, está permitido ahora. Está permitido, y yo que pensaba que para votar hay que tener los pantalones bien puestos, pero no, se puede. Oye, ¿te imaginas? ¿Esto me hicieron a poco tope? Sería un mundo más a todo cachete. A todo cachete, lo más haríamos la raja, ¿verdad? Sería un mundo más raja, el de escueve. ¿El de escueve? Hola, aquí la Katia dice, hola linda, la fonte, qué buen lugar para empezar el programa, la ducha, ¿no es cierto? No va a faltar el que diga, ay, pero está muy vestido, porque tiene que ducha. Pero bueno, porque aquí en La Valle de la Seta estamos para conversar, no para andar mostrando nada. En todo caso, ¿qué libertad se debe sentir de poder votar desde la ducha? De poder hacer las cosas a potope. Debe ser increíble. Quizás debiéramos hacer algunos cambios en nuestra sociedad y tener esas libertades. Porque lo primero que pensamos todos es como, oh no, qué horror. Pero que más que a lo mejor debiéramos tener o no tener esas libertades, no sé. No, bueno, los cambios, los cambios. Yo estoy acostumbrada a los cambios. Los cambios son parte de mi vida como buena actriz. Nunca sé mucho que a pasar una semana más allá de lo que estoy viviendo. Hay que estarse reinventando como actriz siempre. Siempre, y siempre estoy haciendo algo diferente. Lo único constante aquí es de La Valle de la Seta. Exactamente. Pero siempre... Un día se está haciendo de La Valle de la Seta, otro día se está bailando, otro día se está cantando en la construcción. Construcción, gacha. Claro. Un día... Me pasó una vez que en la mañana estaba haciendo una teleserie donde hacía de prostituta, de score. Y en la noche tenía una obra de teatro donde hacía de monja. Mira tú qué lindo. El yin y el yang de la maya. Tu yin yang. Tu yin yang. ¿Qué me decís? Y después a la semana siguiente puedo estar haciendo quizás qué otra cosa. Así es que bueno, yo estoy acostumbrada a los cambios. Y no me imagino una vida constante donde pasan los meses. Ni siquiera me imagino que pasen meses. O sea, ya hablar de años sería una locura. Pero donde pasa el tiempo y se hace siempre lo mismo. Donde siempre hay una rutina y se empieza a funcionar como una especie de zombie. No me lo imagino. Así que cuéntenme ustedes cómo es, cómo se vive. Quizás esa rutina te hace trascender más allá en los pensamientos. O no. No sé. Yo siempre tengo que estar como adaptándome a mis propios cambios y a los cambios externos. A mis cambios internos emocionales también. Pero la pregunta de hoy para todos, antes de que pongamos el siguiente tema. ¿Les gustan los cambios? ¿Están dispuestos a cambiar? ¿Buscan cambiar? ¿Qué es lo que cambiarían de ustedes mismos? ¿Cachai cuando vivimos la pareja? Dicen, mi amor, tú me cambias y hay algo. Tú le dices, no, no supongo que no. No, no. ¿Y tu genio es tan bueno como yo te voy a cambiar? Oye, gordito, me encanta. Todo te di. Claro. No, pero en serio, dime algo, dime qué me harías. Y el marido con así una lista en la mente, po, weón. No, y tiráis una y empezáis a tirar las dos y le estáis la cagada. Listo, cagaste. Ya, vamos al siguiente tema. También se llama Changes. Hoy día puros cambios, cambios por aquí, por allá. Y es de Black Sabbath. La canción no es de Black Sabbath, pero esta es la versión de Black Sabbath. I'm feeling happy, I feel so sad, I've lost the best friend that I ever had. She was my woman, I love her so, but it's too late now. I've let her go. I'm going through changes. I'm going through changes. I'm going through changes. Y mira, yo no sé si ustedes me están escuchando o me están viendo, pero le llevo, admite, me dirá, le llevo el tonto rascador de espalda, en la tina, ve, aquí, ¡ah! Un desastre. Bueno, estamos conversando sobre los cambios y yo ya veo que tengo que cambiar esta escobilla porque sucumbió en este de la valla a la Z. La pregunta era, ¿cómo enfrentan ustedes los cambios? Hay cambios, obviamente, esos cambios que son obligados, que son drásticos, que son no planeados, y que uno tiene que cambiarlos a la fuerza. Y a veces yo pienso, ¿será que a esos estamos más dispuestos a acomodarnos o los aceptamos porque no nos queda otra? Y los cambios internos, planeados que queremos hacer, nos llenamos de excusas para no hacerlos nunca. Porque muchas veces, o yo creo que la mayoría de nosotros, en realidad siempre queremos algún cambio en nuestras vidas, queremos cambiar cosas de nosotros, queremos cambiar cosas que están alrededor, pero quizás no nos atrevemos o encontramos alguna excusa para retrasarlo y estamos siempre postergando y postergando aquellos cambios que tenemos que hacer. Pasa mucho en las parejas cuando hay que hacer cambios definitivos en la relación y se postergan y se postergan hasta que ya no da más la cosa. Así con los cambios. Vamos con el siguiente tema también, se llama, ¿cómo se llama? Chingues. Ah, viste, se llama Changes también y es de una banda que se llama Yes, que es maravilloso. Tiene una intro larga, pero vale la pena escucharla. Yes, vamos a escucharla. ¿Te gusta este grupo? Yes. ¿Querés un cambio? Yes. 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 ¡Gracias! 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 Le he costado la inspiración ¡Ay y el loco loco que ha aún ido a ver elすlam! ¡Quieta! ¡Es nuestra verdad! ¡La verdad nunca se viente la vamos a poder cambiar! ¡No! ¡No hay verdad! ¿Qué es lo que crees tú vichimi chungen? ¡Que hay algo que es imposible de cambiar en ti! ¿Algo de cambiar en mí? Algo de cambiar ¡two che mi comunica! a la frustración, puede ser. Tengo poca tolerancia. ¿Y qué así cuando estoy con tolerancia a la frustración? Ah, pues, grito, no sé, pateo lo que tengo cerca. Ah, te llevo así. Me llevo así, claro. Te llevo así. No me funciona, no sé qué. Y el Rosario, no sé. Oh, eso no hay cómo cambiarlo, ¿no? Está pelúo. He tratado. Claro, eso es muy necesito terapia, un chamán que me coge 500 lucas y me llegue al cajón del maíz y me alineen los chagos, la punta de brownie mágico todos los días. Brownie mágico, viaje interestelar y todo eso, bueno, necesito. Y te han dicho, oye, pero ya, pues, cambia. Cambia tu forma de ser. Pégate un changue, me dicen. ¿Y alguna vez alguna pareja te ha dicho que tú no cambiás y nunca, por favor? No, no, no. Has tenido esfuerzo y fíjate, porque muchas parejas están siempre esperando que el otro cambie. Es que este imán no vaya a durar. No, po. Incluso hay parejas que tienen muy claro y te dicen. Lo que pasa es que tú tienes que cambiar tu forma de ser. Cambiar esto, esto, esto. Esto, amigo. Yo creo que cuando te dicen eso porque ya el agua tiene fecha de crecimiento. No, amigo, date cuenta. Sí, vos. Amigo, cambia usted ese pensamiento. La pareja la tenés que aceptar como es y hay cosas que no te gustan. O sea, uno siempre tolera cosas, sí. Y otras cosas que son intolerables, obvio. Y uno hay cosas mayores. Y uno hay cosas que uno puede tratar de mejorar. Claro, claro. Pero hay otras que no tienen vuelta, que no tienen remedio. Oye, vamos a otro tema por mientras. ¿Devina cómo se llama? Changues. Changues. Oye. Pero me salió... Chuta, me salió repetido. Pero está repetido. Sale por miedo. Pero vámonos con la... La moni Changues. Las moni Changues. Es que, ¿sabés qué? No, ¿sabés lo que pasa? Es que en la ducha te le repite porque entre que te le cae el jabón y la cuestión. Me salió vale otro en la ducha. Me salió vale otro. Con raspe esa ducha. Era con raspe la ducha. ¿Qué cancha? Yo hubiese estado el constituyente en la ducha. Así, perdón, pero estoy acompañado en la ducha. No, vale. No, yo sé. ¡Apruebo! 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 ¡Oh, sí! ¡Apruebo! ¡Vaya, vamos! Vamos con la siguiente canción. No es tan rockera. Aquí se me fue un poco la mano de la valla a la seta. Se me fue un poco más al pop. Al pop ochentero. Pero, pues, pero es que ella es tremenda y es grande. Y es verdad lo que dice. Que dice que el dinero lo cambia todo. Todo. Es como a conversar a la vuelta del tema. A la vuelta de los cinco minutos de los veinte segundos de la Cyndi López. Porque es la Cyndi López. ¿La Cyndi López? No, la Cyndi López. ¿No? Es la Cyndi López. Estamos en Chile. Pues vamos con Money Changes Everything. We think we know what we're doing. That's all we made to say. It's all in the past now. Money Changes Everything. Y la Cyndi López cantaba como en el pasado ya porque el dinero lo cambia todo. Mucho que fome. Que fome cuando sucede eso, ¿no? Cuando una amistad, un amor o algo lo cambia. No solamente el dinero, pero también el éxito. La fama. Me pasó alguna vez. La fama. La fama. A mí me pasó una vez, fíjate, no voy a dar nombres, pero prefiero ya decir todo para que llevan quienes, no. No voy a dar nombres, voy a decir detalles, no. No, pero yo tenía un un amigo con el que siempre me llamaba para trabajar y trabajé mucho cuando él era poco conocido y yo aperraba y a propósito de Tina eran las 3 de la mañana en una grabación y había que meterse a grabar en la tina y estaba el agua negativa, me metía igual. Y hacía todas las pegas de actriz en buena onda. Y cuando le fue bien y lo llamaron para trabajos importantes donde había presupuesto, donde el agua era calentita. Protagónica. Oye, el que más me llamó ¿Qué? Oh. Ah, ¿no te escuché? ¿Qué? ¿Pataleta? ¿Pataleta? No, 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 no un colega, me refiero a un director. No, Pataleta. No, Pataleta. Oye, el otro día más mi cumpleaños me escribió un mensaje. Sí, Pataleta buena onda. Buena onda. No, Pataleta no ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Mira, estamos bien, todo bien con Pataleta. Todo bien con Pataleta. No, pero lo que fome es cuando tenía un amigo y uno por paleteaba y le ayuda y todo y después cuando cuando tiene éxito, si te he visto no me acuerdo, fome o no. Feo. Feo. Conocer, la amistad. ¿Qué hace uno con ese cariño guardado? Con ese cariño que le tiene, porque uno puede enojarse en general en la vida, en todos los aspectos, cuando uno quiere a alguien y se enoja con justa o no justa razón, a pesar de la rabia, ¿qué haces con ese cariño que tenés guardado? Porque yo creo que la rabia o la desilusión o la frustración no te borran el cariño. Eso no cambia. No, no cambia. Uno puede tratar de guardarlo, de decirse, oye, no, si este es mal amigo, por ejemplo, pero el cariño igual está, ¿qué hacemos con ese cariño? Cuesta sacarse. Si fuera tan fácil como enojarse nomás, escucha. Vamos, el siguiente tema se llama Something Change. Cuando pasan esas cosas algo cambia, siempre algo cambia. Vamos con Paul. Something Change. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? this song to us before we met I didn't know your name or what you look like yet I could have stayed at home and gone to bed I could have gone to see a film in the start You might have changed all mine and seen your friends Life could have been very different but then something changed Do you believe that there's someone up above and to see a tangible direct and so love Why did I write this song on that one day Why did you touch my mind inside I don't don't I don't know I I don't I don't 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 Lo sé, lo sé Pero yo creo que todo lo ha hecho Si lo haces en la ducha, dices tú Tomar vinito en la ducha En la tina Baja la presión Oye, pero una tina calentita De a dos, con vinito Igual, ¿o no? Igual, po Porque no creo que te baje la presión, yo creo que te sube Los colores al rostro Te suben Sí, pues la vela irrumina todas las cuestiones Los calores Imposible que eso sea malo Imposible que eso sea malo Oye, próximo de la maña Z A la Z, todos de a dos En la tina, vinito en mano Con vinito en mano Qué lindo sería, ¿no? Si nosotros pudiésemos cambiar el mundo ¿Cómo sería? ¿Cachai? Uno pudiese decir ya, de ahora en adelante Así como antiguamente que existía un programa Que se llamaba La Dimensión Desconocida Que habían Cosas increíbles en cada capítulo Imagínate un día para otro Me aparece una especie de Aladín Y dice ya De ahora en adelante Elige cómo es el mundo La paz mundial La paz mundial Eliminaría ser, eliminaría la droga ¿Por qué? ¿Por qué? Algo haría, algo pediría Para el planeta Para que la OEA Del deseo valga Así como Que no haya calentamiento global Así que empecemos como de cero Todo de nuevo Y después nos piteamos el planeta En unos diez mil años más de nuevo O mil, no sé No, ya con la conciencia que ya hay Ya cambiarías Porque viste que Ante todas las bolsas Y tanta cuestión Que toda la basura Y terminar Cualquier lado Ahora la gente ya recicla Y todo eso Y hay mucha más conciencia Entonces Puta, si El calentamiento global Volviera a cero Conte tú No hubiese sequía Y todas esas weas Eso sería bueno, creo yo ¿Cierto? Eso sería como Muy bueno Por ahí O quizás el cambio sería Que todos tengamos conciencia Absolutamente todo Sobre el cambio climático También O sea, revertir un poco los daños Ya causados Y que de ahí en adelante Todos tengamos conciencia Y no solamente conciencia Sino que tomemos acciones Concretas y reales O sea, oye El avanza profunda Y justo con la canción Que viene ahora Sí, oye Y eliminamos el mal Eliminamos el egoísmo Claro Eliminamos la ambición desmedida Claro Que Chile vaya al mundial No, eso no Oye Eliminamos los narcisos del terror ¿No es cierto? Pucha ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a eliminar todos? ¿Vamos a quedar todos fuera? No vamos a quedar nadie Van a quedar puros niños Que todo lo tengo en el mal Pura guagua Puro lactante Oye Y si pudiera El mundo tener minions Igual Yo tendría sus minions ¿O no? Entretenido tener minions Una cuestión Ya vamos El siguiente tema Se llama Change the world Y es de Eric Clapton Hoy yo voy a salir del jacuzzi Y voy a salir que me está dando frío Dale Después nos vamos a una tanda Y volvemos Si yo voy a salir del jacuzzi Put one down for one That's the love I have inside Es todo lo que parece Pero para ahora lo encuentro Solo en mis sueños Y puedo cambiar el mundo Sería la sunlight en tu universo You think my love was really something Baby, if I could change En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra En los de simulación o en los de carreras La estrategia que tomes para vencer es fundamental Por eso no importa el tipo de juego que elijas Ni el camino que tomes para ganar Lo primordial es un computador Que te acompañe hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas favoritas Sin interrupciones con el notebook número 1 Elegido por los gamers en Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte, más rápido Y logra la victoria Disponible en las principales tiendas de retails del país Y en acerstore.cl ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo PF Listo tiene todo tipo de platos preparados A solo unos minutos de consumir y libre de sellos Disfrútalos en sus variedades Pastel de choclo PF Listo Pastel de papas PF Listo Porotos estilo casero PF Listo Lentejas estilo casero PF Listo Charquicán PF Listo Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo Salva tu día con PF En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales Para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad Para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles Guitarras, bajo, teclado A que lo tuyo es la electrónica Los mejores sistemas de DJ A que no tocas ni el timbre Pero adoras la música más que cualquier cosa Sistema de audio, parlantes y amplificación Los mejores y a todo alcance Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio audiomusica.com Audio Música La tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país Los que tenemos carácter compartimos algo Nos atrevemos a probar algo diferente Como la nueva Escudo Smoke Una cerveza con carácter único Con un color rojo profundo Cuerpo más robusto Y un exquisito sabor ahumado No da a Escudo Smoke Porque carácter único Es atreverse a probar algo distinto Escudo Presente siempre tirando buena onda Siempre chupándole el cuerpo al jefe Las medias digamos Yo quiero harto al tim Oye si queremos al tim Yo conocí al tim el otro día En la Oye en la tocada Pero eso no Todo salió yéndolo Y la malla llegando Pero es que como se le ocurre tocar Como a las 6 de la tarde Nunca viste el flyer A las 7 y media tocar Partieron justo Pero 7 y media A 7 y media Hasta todo el mundo En el taco A las 6 y media Era la convocatoria Bueno Allá había Mucha gente En la comunidad Y hasta desde antes Había llegado tipo 6 La gente Llegaba en el día anterior Oye pero si yo llegué Como a las 6 y media Porque pensé que partía A esa hora Justo el show Así que llegué Como justo a las 6 y media Puta Llego a las 6 y media Con mi señora Ya no había Dónde sentarse Viste Estaba lleno Estaba lleno Porque son todos Mediente y ordenaditos En cambio yo Decía Pero como el rock Va a sonar a las 7 y media De la tarde Eso no existe Es muy poco rockero Eso verdad Poco rockero Tenían que haber salido Con unas 3 horas De desfase A los A los Guns N' Roses Pero cuando el rock Ha sido puntual Fue un aprendizaje Para mi Yo llegué De verdad Cuando ya Había pasado Todo Pucha Dijeron que estuvo Increíble Estuvo buenísimo Vamos a tener que esperar Para ver como estuvo Oye Katia dice Cambiar la mentalidad Para bien siempre Siempre Pues siempre ¿No es cierto? Siempre buena onda Y siempre Eliminar las drogas Como dice Chimichurri Pero menos las plantitas No Pues si las plantitas No son drogas Esas son plantitas Pero si Pues es plantita Naturaleza Exacto La pachamama ¿No es cierto? Oye Team Radio Z Dice que quedaron Con ganas De verme cantar Oye Yo feliz Hubiese cantado Pero Yo canto Más tarde Yo canto De noche No No Yo canto A la hora Que me digan Pero Pucha No podía Ese día Yo tenía Un concierto Que después Se suspendió Porque el tío Valentín Se enfermó Se suspendió Como a mitad de semana Así como tres días Antes de que tocaran Una cosacita Y Pucha Y yo andaba Súper resfriada También Así que me vino Re bien La suspensión Del concierto Y de hecho De ahí Después me dio La Por culpa De ir a verlos Ahí Me dio La neumonitis Así que Nada Bueno Todas las cosas Suceden por algo Son cambios Cambios repentinos Me pasó mucho Esa semana Que todo lo que tenía Planeado Cambió Y cambió De manera sorpresiva Y cambió Sin que yo pudiese Hacer nada Al respecto Y fue como Oh ¿Qué hago? Me tengo que adaptar No me queda otra Que aceptar Con los cambios externos No queda otra Que aceptar Vamos con el siguiente tema Se llama The game has changed El juego ha cambiado Eso es lo que uno siente Cuando le pasan estas cosas Es como Wow Algo ha cambiado aquí Las reglas del juego Me las cambiaron ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo? ¿A dónde tiro las fichas? ¿A dónde tiro los dados? Vamos con Daft Punk ¿A dónde tiro las fichas? ¡A dónde tiro las fichas! 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 ¡Qué apocalíptico! ¡Estoy mutea-, Amaya! oye que me decís que me decís sudapunk apocalíptico pero para pegarse una chicota está terrible ecuático te hice un cambio en el estilo de música para pegarse un viaje a propósito de hojita no cambien los honguitos tampoco no son natural todo lo natural hoy yo nunca he probado honguitos a mí me da susto puedo perder el control necesito sentir que tengo un poquitito de control no puedo eso no lo cambiaría no pues viste mi pequeño control las cosas se me arrancan y se me van de las manos pero un pequeñito control la sensación de que manejamos la realidad es verdad o no o la sensación de que nos manejamos a nosotros mismos oye el laberito me dice no hay hora para el rock empezaron temprano para ver cómo iba la cosa como les fue la raja la próxima se harán esperar a los gans de majo en realidad a lo mejor empezaron temprano y se sentían pichiruchi así poca cosa y dijeron no ya así como como banda de colegio y después ya para la próxima rockstar bueno empezó a la hora que quiera y qué vamos a decir que las cosas cambiaron porque la percepción cambió porque la percepción externa y la interna cambió lo que yo percibo de mí mismo y lo que ellos perciben de mí nos vimos en la media bola vamos con el siguiente tema se llama things have changed las cosas no ¡Adiós! 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 Hoy estamos sintiendo que los cambios que vamos sintiendo son papel. ¿O no? ¿Les ha pasado alguna vez que uno dice, ya, hice estos cambios y fue papel? ¡Adiós! ¡Adiós! Se me enredó todo lo que cambié fue papel. Siempre digo que uno tiene que intentarlo porque al menos si no resultan las cosas se vuelve a lo de antes. Pero a veces no se puede volver, no hay retorno. Pero siempre es bueno atreverse y jugárselas de todos modos. ¿Cierto? Vamos con el siguiente tema se llama Like a Rolling Stones y hoy día lo traje en la versión de Jimi Hendrix. ¡Adiós! 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 Amigos Amigos Maldadosos Los amigos son amigos siempre. Se puede interpretar de varias formas o se le puede poner adjetivo ¿no? Maldad juego bondad también pueden ser buenos amigos pero no pero no yo me refería a los amigos que son buenos como para para instalarse a escuchar música digo yo con este cambio de mundo que tenemos donde viva lo verde porque en este nuevo mundo que vas a crear tú Chimichurri es que todo lo verde está lleno de verde está lleno de verde todo está verde todo verde todo verde lleno de hongo o sea suena Jimi Hendrix absolutamente lleno de plantitas hongos cactus oye para mi cumpleaños me regalaron un peyote peyotes amapolas cierto yo tengo ahí un peyote en el jardín creciendo lo miro le converso pero perdón no es un peyote un San Pedro porque acá lo que hay es San Pedro te digo hola Pedrito que tal como estas Pedro hola el loco el loco peter de la entrada le dice como el loco peter de la entrada el loco peter che peter que hace el que hace peter y cuando vamos vos y yo cuando vamos a tener onda eh vamos a hacer unir unirnos combinarnos que se yo peter tal peter que se imagina imaginas en este mundo nuevo que vamos a crear imagina nos contestar a peter como sería si las hablaran es porque ya la consumimos si nos están hablando es porque le pegamos la consumida la plantita así si te habla si peter te habla si peter te habla porque te la estás consumiendo y si peter te habla pará ahí pará ahí nomás no te pongas nada más quedate quedate ahí aceptá que ya está ya está ya está yo creo que en esto en esto de los cambios eh hay gente hay gente que también cuesta cambiar que 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 naturalmente la vida lo va cambiando y lo va poniendo en situaciones dicen dicen por ahí que la vida te pone siempre frente a las mismas situaciones y que te las repite porque no aprendes y cuando haces el cambio y las vives de manera distinta es cuando dejan de suceder no sé si será cierto uno de repente se pregunta y dice escucha porque siempre me pasa lo mismo porque me relaciono con el mismo tipo de gente y se supone que es porque la vida te pone en esas situaciones para que uno atine entonces eh el punto es que a veces uno no quiere cambiar uno se quiere aferrar a lo que ya es o a lo que ya sabe o a lo que ya maneja porque queremos a aferrarnos tanto a nosotros mismos eh vamos con el siguiente tema se llama accept yourself aceptate luego aceptate aceptate tal cual acepta tus cambios aceptate ¿o no? acepta 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 yo acepto yo acepto ¿qué soy yo? so how do I feel about my life? anything it's hard to find when you will not open your eyes when will you accept yourself? Gracias por ver el video 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 ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana!